El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una reivindicación total y completa por el testimonio de James Comey, a pesar de que el exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones lo acusó de mentir y presionarlo para abandonar la pesquisa de Michael Flynn. En su testimonio, Comey sostuvo que Trump le pidió lealtad y dejar pasar la investigación sobre el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn. Asimismo, sostuvo que el mandatario mintió cuando dijo que el personal del FBI había perdido confianza en Comey. No obstante, confirmó haberle dicho a Trump que no era objeto de la investigación sobre la presunta corrupción de miembros de su campaña con Rusia para interferir en las elecciones. En respuesta, el abogado personal de Trump, Mark Sowits, atacó la credibilidad de Comey. Lo acusó de mentir y de filtrar información clasificada y privilegiada, pero al mismo tiempo, usó el testimonio de Comey cuando favoreció al presidente. Notimex.